Queríamos transmitir a través de ustedes, a toda la comunidad también, un reporte que tiene que ver con el primer semestre de las tareas que ha realizado la Dirección Lucha contra el Narcotráfico. Sabemos que esta es una política de Estado que ha dispuesto el Gobernador y en este sentido nos encontramos trabajando desde el 10 de diciembre y hemos podido recabar la información del primer semestre del año 2023. Por tal motivo también hemos hecho las comparaciones con este primer semestre y nos parece importante que la comunidad esté al tanto de los procedimientos como así también de toda la acción que se viene realizando por parte del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Provincia. En este sentido, queríamos llevar a conocimiento de cada uno de los ciudadanos los secuestros que se han producido en relación a lo que tiene que ver con los panes de marihuana. Esto es parte de la cadena delictual que tiene que ver con los kilos secuestrados en este primer semestre. Como pueden apreciar ustedes, estamos cuadruplicando lo que se ha producido en el primer semestre del 2023. Esto es básicamente 44 kilos de marihuana, más de 45 panes. Ustedes saben que cada pan contiene aproximadamente más de un kilo. Y en relación, obviamente, al primer semestre del 2023 es significativa la diferencia. En este sentido, entendemos que entorpecer, perseguir y detener a quienes trafican droga es de suma importancia para que la droga no llegue a los barrios. En cuanto a la cocaína, también se ha duplicado su secuestro. Siempre venimos poniendo en conocimiento a la ciudadanía de todos los procedimientos. Pero es importante destacar en este sentido la cantidad de panes de cocaína que se han procedido a secuestrar y a poner a disposición del juzgado federal. Sabemos que quien lleva la dirección de todos los procedimientos es el juzgado federal. De igual manera que todo el resguardo, tanto de la marihuana, de la cocaína o de cualquier otra sustancia, queda a disposición de las autoridades del juzgado federal. Como así también lo que tiene que ver con los vehículos y con el dinero que se secuestra en los procedimientos. Nosotros acá en este año ya llevamos 6 kilos de cocaína secuestrada en relación a lo que tiene que ver con el año 2023, claramente se ha duplicado. En este sentido también se han duplicado los detenidos dedicados a esta actividad delictiva. Ahora, fíjense que el año pasado hubo alrededor de 24 detenidos en el primer semestre. Hoy se alcanza con 55 detenidos, todos mayores de edad y puesto a disposición de la justicia federal. Muchos de ellos están cursando, no es cierto, su prisión preventiva en el servicio penitenciario. Asimismo, hemos intensificado los procedimientos con respecto al año pasado e incluso con mayores resultados en calidad de positivo, lo cual tiene que ver con la eficiencia y también la cadena, el lugar, el eslabón donde estamos atacando, dando el corte, es decir, en la cantidad del secuestro. Si bien no hay una gran cantidad en la diferencia de procedimientos, aunque hemos superado más de 50 procedimientos más, el corte donde estamos atacando tiene que ver con reducir la introducción de la marihuana, la cocaína u otra sustancia antes de que llegue a desplegarse los barrios. Y en este sentido también siempre se secuestran vehículos, tanto automóviles como motocicletas, que también quedan a disposición del juzgado federal y que ampliamente se puede destacar la diferencia, ¿no es cierto?, de cómo esta cadena delictual suministra y tiene dinero para poder llevar adelante todo este tipo de acción delictiva. El dinero incautado también se ha triplicado, ¿sí? Estamos hablando de dinero en efectivo secuestrado durante los procedimientos, ¿sí? El año pasado, en el primer semestre, la suma ascendía a un millón y medio de pesos, hoy se ha triplicado más de cinco millones de pesos, todo puesto a disposición de la justicia federal. Así que en este sentido queremos transmitir primero las felicitaciones a la dirección de lucha contra el narcotráfico, a todo su personal y en eso a la policía de la provincia y a quienes representan la dirección de la misma. Defender totalmente la política de Estado de lucha contra el narcotráfico, entendiendo que es importante dar esta batalla en los niveles necesarios, ¿sí? Estamos hablando de tráfico ilegal de drogas. Esto es todo lo que llega para fraccionarse y para ser distribuido en nuestros barrios, de poder dar un corte en el lugar y en el momento preciso.